Cumbia Ni te vistes como ochenta Te ves a pichit Fortuna chichit Quiero una chica cojonuda I am not from Canada Que yo soy de Quebeco Soy un inmigrante Descubriendo en Montreal Soy un inmigrante Perdido en Montreal Inmigrante Que si puede si suele Inmigrar Irse para otro lugar Inmigrante Que si puede si suele Inmigrar Irse para otro lugar Me dejaste como llegaste Sin motivo ni razón Eres mi nombre corazón Eres mi nombre corazón I am not from Canada Soy de Quebeco Soy un inmigrante Descubriendo Montreal Soy un inmigrante Descubriendo Montreal Inmigrante Que si puede si suele Inmigrar Irse para otro lugar Inmigrante Inmigrante Que si puede si suele Inmigrar Irse para otro lugar Irse para otro lugar Irse para otro lugar Yerse para otro lugar ¡Gracias! Inmigrante, que si puede si suele, inmigrar, irse para otro lugar Inmigrante, que si puede si suele, inmigrar, irse para otro lugar Irse para otro lugar, irse para otro lugar, irse para otro lugar, irse para otro lugar